Ya, ya empece a grabar. Déjame traigo lich. Vamos a ser testigos de que van a ser un dragón. Correle, corre, 30 segundos. Si, ya va a salir. Voy a estar en primera persona mejor. Dos, uno. Cero. Hola. Che, dragoncito, tira la cara del güey. ¿Qué nombre le pongo? No sé. ¿Cómo se llama el nombre del güey? En la película de Entrena a tu dragón. No, ni sé. Si sé cuál película dices, pero no sé cómo se llama. Chimuelo no se llama. En español. Creo que se llama Chimuelo. Puedes ponerle Chimuelo. Está hinchido. Hinchido dragoncito. Ahí está. El nacimiento de un dragón. Me degrees leено. Y se despiert. Estructivo de un dragón. Donde los dragón. De una presión. ¿Cómo se hace?